Está grandísimo este aeropuerto, ya sabe cuánto tiempo tengo caminando y no llego a la puerta. Pues hola, buenos días, ya llegué a la ciudad de México, ando buscando a mi hija, y este aeropuerto está enorme. Que si te puedes perder. Ahorita lo vemos. A ver, no lo veo. Dice que ahí viene, porque él llegó, antes que yo, porque se atrasó el vuelo, como más bien ahora. Todos los vuelos vienen atrasados. Llenísimo. Que no, ahora sigo grabando. Bye. No, no por aquí. They were all coming out. No, no por ahí. No. Mira. Oh, my God. ¿Qué están haciendo? Ponte aquí. Stay right there. So stay there.